Música Juliacán, Sinaloa, Adela Padilla Zazueta se encuentra muy feliz, ya que muy pronto por fin conocerá a Mateo, su segundo hijo. También, junto a ella, espera con mucho cariño su esposo, Sergio Eduardo Báez Barraza, así como su primogénito. Para celebrar la llegada del nuevo miembro de su familia de la mejor manera, Maribel Padilla y Nadia Frías organizaron un ameno festejo. Música Reunión en la que los presentes disfrutaron de unos antojitos mexicanos a la carta. Adela estuvo muy al pendiente de cada uno de los asistentes al Babi Sohwer y mostró la gran felicidades que la embarga. Felicidades, Adela Padilla Cepeda, feliz por su segunda bendición. Adela con su hijo y esposo, Adela Padilla Cepeda y María de la Luz Cepeda Cepeda, felicitaron a la expectante mamá. Los presentes lucieron radiantes durante la reunión, en esta nota. Adela con su hijo y esposo, en esta nota.